Las tormentas pueden ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento. Las tormentas pueden incluir lluvias muy intensas, inundaciones repentinas, granizo y vientos dañinos. Es importante tener preparación previa para una tormenta, para así reducir el daño y cuidar de las personas. Pode sus árboles y limpie las canaletas. Asegúrese de que su techo se encuentre en buenas condiciones. Necesita estar informado de lo que puede ocurrir y actuar rápido. Lleve a sus hijos y mascotas bajo techo. Antes de una tormenta, amarre o guarde dentro de su casa los artículos sueltos que tenga en su patio o balcón. Para obtener más información, visite el sitio web del Servicio de Emergencia del Estado de Nueva Gales del Sur, New South Wales SIS. Si necesita ayuda de los servicios de emergencia, llame al New South Wales SIS al 132-500 o, ante situaciones de riesgo de vida, llame al triple cero. Diga Interpreter y Spanish si necesita un intérprete. ¿Está preparado?